Buenos días entonces a la licenciada Marcela Petra Antonio, la secretaria del ámbito productivo de la ciudad de Tandil para, bueno, hablar un poco sobre la nueva etapa de distanciamiento que, bueno, desde el día de hoy arrancamos aquí en la ciudad de Tandil. Claudio Andiarena, Rodolfo Bianchi, la saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Claudio. Buenos días a la audiencia. Me imagino, gracias por atendernos aquí en la radio y en el canal del ECO. Me imagino que deben haber sido el fin de semana días de mucho trabajo. Bueno, hoy lo va a ser también. ¿Cómo se presenta esta semana, Marcela, en cuanto a, bueno, aperturas, protocolos? ¿Qué crees importante que nuestra audiencia sepa? Bueno, en primer lugar, como ustedes vienen diciendo durante la mañana, a partir de los llamados de esa ciudadanía tan responsable, ¿no? respecto a seguir cuidándonos. Seguir cuidándonos significa tener mucha atención al distanciamiento social, por lo menos un metro y medio, dos metros, entre personas. No a las fiestas, no a las reuniones con niños. Digamos, me parece que me permito hacer este comentario para reforzar lo que ustedes vienen diciendo desde tempranito, a partir de algunos comentarios que la audiencia hacía respecto a algunos hechos que han sucedido en la ciudad antes del fin de semana. Nosotros puntualmente desde la Secretaría estamos abocados, estamos próximos a tener una reunión con el entramado institucional, digamos, vinculado al turismo y a la gastronomía. Ustedes saben que trabajamos precisamente en el ámbito del Instituto de Turismo de Tandil, con los amigos de la Asociación de Hoteles, de la Asociación de Cabañas, con los guías, con la gente de Udgra, y con todo el acompañamiento del INTI desde el Día Cero, trabajamos un proyecto que... Trabajamos dos proyectos, digamos. Un proyecto vinculado al turismo local como primera etapa, un turismo que lo que propone, con también una gran asistencia técnica y académica del equipo de Valeria Capristo, de la Facultad de Ciencias Humanas, de la UICEN. Bueno, y ahí en realidad nos propusimos trabajar en la apertura de los alojamientos para los tandilenses. Ustedes saben que tenemos muchos residentes que viven con niños en departamentos, que por ahí requieren, incluso por eso, ¿no?, este tema de la importancia de las salidas recreativas postuales, que ya se empezaron a aprobar hace unos cuantos días. Y bueno, enmarcado entonces en este tipo de pensar un turismo para los locales, es que se diseñó esta propuesta de abrir los alojamientos para nosotros mismos, digamos, ¿no? Ir a pasar un fin de semana, una noche, en fin. Eso es lo que se va a estar poniendo en vigencia, tal como lo anunció el señor Intendente, ajustando detalles en la reunión que estamos teniendo en la próxima hora. Correcto. Bueno, hay que señalar que en el nuevo decreto, que inclusive ha sido publicado en el día de hoy, se menciona específicamente al rubro turismo como uno de los rubros que no se puede desarrollar. Quizás la opción que se tenga desde el municipio de Tandil sería darle alguna otra vuelta de rosca, no poner la palabra turismo, para evitar inconvenientes. Sí, tal cual. En realidad, cuando uno habla de turismo, uno lo asume como una circulación de personas entre jurisdicciones, entre provincias. Por eso, bueno, identificaremos una palabra que no corrompa, digamos, esta normativa nacional. Lo que está claro es que nuestra propuesta, la propuesta que hemos trabajado, insisto, con la asociación de hoteles, con los cabañeros que nuclean a todos los alojamientos de Tandil, es abrir los alojamientos para los tandilenses. Hoy les cuento que hasta el viernes a la noche, y de hecho el sábado, yo tuve algunos comentarios o denuncias, digamos, o al menos observaciones, para no hablar denuncias, porque yo no tomo denuncias, hasta el viernes a la noche había 35 alojamientos abiertos para personas que visitan la ciudad vinculadas a actividades esenciales. Esto es algo que sí está aprobado, digamos, por los niveles del gobierno, no tanto provincial y nacional, porque en realidad, bueno, hay un tránsito, hay visitas a la ciudad de personas que vienen vinculadas a actividades esenciales que no podemos dejar de tener porque se cortaría incluso hasta la cadena de abastecimiento. Ahora, esas personas se pueden alojar, nosotros abrimos un registro, y se anotaron 35 alojamientos con voluntad de abrir las puertas para que estos viajeros, visitantes transitorios, se quedaran ahí. Haremos lo propio para los tandilenses, digamos, aquellos alojamientos que quieran ofrecerles a los propios tandilenses que en vez de dormir en su casa, duerman con determinados servicios en los alojamientos de la ciudad. Correcto. Estas personas que vienen de afuera y que están alojadas aquí en la ciudad de Tandil vienen de lugares de riesgo, consulto, porque, bueno, en el caso de Azul se dio, bueno, aparentemente vinculada con alguna empresa que venía de algún lugar de riesgo, lo mismo que en Olavarría, y ahora tenemos como 34 casos por allí. Sí. Sí, gracias por la pregunta, Rodolfo, porque así le damos tranquilidad a la audiencia. Las personas, en realidad, en Argentina, y ustedes lo saben bien porque han venido informando correctamente, hay zonas de transmisión comunitaria del virus. Esas son las zonas de riesgo, ¿no? Es decir, el AMBA, el Capital Federal, los círculos que bordean, digamos, a Capital Federal, tanto el primero como el segundo y el tercero. Entonces, ahí donde hay transmisión comunitaria del virus, si viene una persona a la ciudad, debe hacer sí o sí los 14 días de cuarentena, aunque sea en un hotel, antes de ir a trabajar. Y de hecho tuvimos, ¿eh? Hay un hotel que tuvo una persona 14 días encerrada en la habitación, monitoreada por nuestro sistema integrado de salud, y que después de esos 14 días, bueno, fue a cumplir la tarea. Es decir, que toda persona que venga a la ciudad, aunque sea de actividades esenciales, y vaya a un hotel, tiene que hacer los 14 días de cuarentena, y por eso los hoteles hacen declaraciones juradas de las personas que los visitan, en fin. Un protocolo bastante riguroso. ¿Qué pasa con el tema del transportista que llega desde Buenos Aires para traer mercadería esencial a la ciudad de Tandil? ¿Cómo se manejan con esto? Bueno, nosotros también hemos estado reunidos, junto con el área de protección ciudadana, con el sindicato, sobre todo, que nuclea a los choferes, con el sindicato de camioneros. La verdad que tienen un dirigente, el señor Hidalgo, es una persona muy sensata, muy abierta, muy cuidadosa, ha sido desde el día cero. El chofer que va en líneas generales, todas las empresas, porque los choferes le trabajan a la empresa, digamos claramente, tienen recomendaciones sanitarias absolutamente rigurosas. Pero vamos a pensar en un ejemplo, un chofer tandilense que tiene que ir a bajar mercadería a el Gran Buenos Aires o tiene que ir a buscar. Bueno, generalmente hay empresas que ni siquiera se bajan de la cabina cuando llegan al lugar y la carga y la descarga la hacen un tercero. Si se tuviera que bajar, cuando vuelve a Tandil, se encierra, hace la cuarentena. Ahora, ¿qué pasa? Es posible que le salga otro viaje antes de los 14 días, ¿de acuerdo? Bueno, en ese caso se vuelve a sentar el camión y sale, porque tampoco queremos generar desempleo, no hay actividad de un chofer que no aguante. Pero están siendo muy cuidadosos en eso, guardándose, entre comillas, digamos, entre viaje y viaje si van a zonas de circulación comunitaria del virus. ¿Y la inversa, digamos, el chofer de Buenos Aires que viene a Tandil? El chofer de Buenos Aires que viene a Tandil tampoco se está bajando. Por ejemplo, bajan la mercadería a los lugares a donde trae la mercadería para abastecerse. Y si, digamos, si bajan a algún lugar, como puede ser alguno, para no nombrar a nadie, pero alguna de las estaciones de servicio de la ruta, supónganse. A un baño. Bueno, ahí también baja con todas las recomendaciones. Si tiene que ir al baño, a fijarse, bueno, no sé, digamos. Bueno, me parece que tampoco acá también la empatía creo que es central, ¿no? Cuando uno escucha que el caso de la obería, a esta persona le apedrearon la casa porque le había dado COVID positivo, me parece que también es un disparate, es algo que no podemos aceptar como sociedad. No solamente en Tandil, sino acá a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, ¿no? Con lo cual, digo, no estamos exentos, obviamente, pero hay un cuidado y una atención. Mire, en este fin de semana la Secretaría de Protección Ciudadana ha estado interviniendo junto con policía, bueno, en varias situaciones que aparecían identificadas o por el centro de monitoreo o por llamados telefónicos de los tandilenses. Y la verdad que eran todas más falsas alarmas que realidades, ¿no? Con lo cual, instamos a la ciudadanía que cuando tengan un conocimiento de algo como ilícito, que nos está perjudicando a todos, bueno, lo informen con precisión para poder actuar. La otra cosa que les comparto también es que nosotros recibimos desde el Ministerio del Interior, sobre todo de Migraciones, todo el listado de tandilenses viajeros que están siendo repatriados y también arriban a la ciudad. Bueno, en ese caso, además de que cuando llegan al control sanitario se los escolta hasta sus casas, desde el área internacional que está a cargo, está en el ámbito de esta Secretaría, hacemos llamados a todos estos viajeros para, bueno, conocer cómo están, estar a los que se cuiden, a que nos salgan, a que sean responsables en el cuidado propio y de nosotros, ¿no? Marcela, estamos hablando con Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo. Marcela, mirá, te hago este comentario o pregunta con mucho respeto. Vos planteás casi un panorama ideal en cuanto al comportamiento de la gente, tanto de los tandilenses como de los que vienen a trabajar a Tandil. Y la realidad, nosotros como comunicadores, nos llega mucha información, no digo que el 100% sea totalmente real, pero recibimos cosas que están bastante distantes a lo que vos planteás, camioneros que vienen de Buenos Aires y que ayudan a bajar la mercadería porque ese es el uso y costumbre. Hoy leíamos un mensaje de un camionero que no tenía barbijo, gente que estaba bajando sin barbijo. A ver, entiendo que hay mucha gente consciente. Ahora, me parece que vos no podés desconocer que hay un porcentaje alto, digo, un 20% por decir algo, que no les importa nada. Y en ese sentido, gente relacionada con el trabajo también está involucrada. Entonces, y esto, perdón, porque por ahí no es una pregunta sino una apreciación, no me parece que esté todo bien como vos estás describiendo. No, está bien, Claudio. Yo digo, a ver, por supuesto que si de un 100% estamos hablando del 20, de irresponsables, bueno, no estamos tan mal, tenemos que llegar al cero. No, perdón, perdón, Marcela. ¿Ese 20% alcanza y sobra para que el virus se meta a Tandil? No, uno, uno alcanza, un 1%, sí, tal cual, Claudio coincido. No, no, a ver, yo no tengo un, digamos, no es que sea idealista, lo que te digo es que el área de protección ciudadana frente a las denuncias está actuando seria y severamente. Volvemos a usar estos medios de comunicación para instar a que la responsabilidad ciudadana, el compromiso social, realmente es lo que nos va a cuidar. Acá no hay, ustedes saben y creo que también lo difundieron esta situación de dos personas que venían de viaje entrando ilegalmente, incluso los dejó un remis caminando. Bueno, cuando uno se entera, conoce o hay una denuncia, uno interviene y la policía, digamos, actúa desde el contralor. También hubo ayer un grupo de gente a las que estaban haciendo un deporte colectivo y fue la policía y se dispersaron rápidamente y en dos o tres se levantaron a... Ahí tenemos algún problemita de internet, pero... Ahí la seguimos escuchando. ...una intervención del Estado. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí, adelante Marcela. Bien. No, no, lo que te decía, en línea con lo que vos decís, Claudio, que hay una intervención del Estado a través de la Secretaría de Protección Ciudadana junto con policía, muy fuerte. En el día de ayer, eso les comentaba, en un lugar de la ciudad había un grupo de gente haciendo un deporte colectivo. Cuando se tomó conocimiento, fue un móvil, se interviene y se actúa en consecuencia. La gente se dispersó, hubo dos o tres actas levantadas. Pero bueno, la verdad que es el área, yo creo que aquí es donde el doctor Atilio de la Maggiura les puede dar precisiones específicas de todas las intervenciones que hubo el fin de semana en distintos ámbitos de la ciudad. En lo que a nosotros respecta en el área productiva, mirá, como te decía, que nos reunimos con camioneros, nos reunimos con las empresas, con las que sabemos que tienen más fluidez de vínculo fuera de la ciudad para abastecerse o para llevar sus productos. Y estamos siendo muy, digamos, muy en plantearle la importancia del cuidado. Y si hubiera una situación incorrecta, ahí es donde interviene protección ciudadana y policía bonaerense o policía local. No quiero plantear un mundo color de rosa, pero la verdad espero que seamos los cuidarnos y en el marco de esta nueva normalidad, podamos aprender a venir con ella, con algún caso. Marcela, estamos complicados con la comunicación. ...que pueda aparecer, sin que afecte la actividad económica, ¿no? Te pido disculpas, estamos complicados con la comunicación. Te vamos a llamar por teléfono, cosa de no perder y no cerrar la comunicación sin decir algunas cosas, pero viste que internet va y viene y a veces se complica. Te vamos a estar, quédate ahí, no te vayas, que nos vamos a comunicar vía telefónica para que lo que no salga bien por Zoom, lo podamos hacer vía telefónica. Así que quédate un segundito nada más ahí, Marcela, para poder redondear este tema. Muy bien, es la hora 9 de la mañana, 21 minutos. Estábamos conversando con la Secretaria de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Tandil, la licenciada Marcela Petra Antonio, y esto tiene que ver con la nueva etapa, los alcances que va a tener este distanciamiento, que a partir del día de hoy cobra vigencia en la zona 5, fase 5, como sería el caso de Tandil. Ahora volvemos a tomar contacto con Marcela, se lo íbamos a decir a ella, pero como sé que nos está escuchando igual, también es cierto que no podés poner un policía al lado de cada camionero, no podés poner un policía al lado de cada ciudadano, no podés poner un policía al lado de cada persona que no actúa las cosas bien. Es decir, más allá de que no está todo bien, si cada uno no asume las propias responsabilidades, bueno, desarrollo local hará lo suyo, desarrollo productivo, de la mayor hará lo suyo, se recibirán denuncias, pero no podés poner a un inspector al lado de cada persona. No, no, es fundamental la responsabilidad de cada uno, por eso es que, bueno, valoramos y mucho incluso los mensajes que venimos recibiendo durante todo el día, haciendo referencia justamente a estas situaciones irregulares, porque significa también que hay una mayoría de la ciudad de Tandil que tiene conciencia. El tema es contagiar la conciencia al resto. Ya vamos a volver con Marcela, nos damos una vueltita por AMEN, AMEN virtual. Agenda este número 24 94 51 61 51, te lo digo desde acá nomás. Agenda este número y cuando vos mandás un WhatsApp a este número, que ahora te lo vamos a reiterar, se pone en marcha, se pone en marcha un sistema donde vos podés pedir tu medicamento directamente desde tu casa, a través del WhatsApp, pero vos vas a seleccionar la sucursal, vas a hacer el pedido, vas a mandar la receta a través de ese medio y vas a elegir la forma de pago. Después ves si lo retirás en sucursal o te lo envían a domicilio. Así que esa es una muy buena alternativa. El servicio de AMEN, AMEN virtual 24 94 51 61 51. Es una muy buena posibilidad que te da AMEN para que puedas comprar de manera virtual tus medicamentos sin moverte de tu casa, sin moverte de tu casa. Te reitero el celular 24 94 51 61 51, 24 94 51 61 51. Muy bien, vamos a intentar, creo que ya la tenemos, no. Ahí Marcela, ella nos está escuchando. Ahí Beto está intentando comunicarte vía teléfono. Vamos a ver, si lo escuchás, aténdelo y si no, ahora pareciera que internet estuviera bien. Pero igual si podemos tener la comunicación telefónica entablada por las dudas, mejor. Ya estamos sobre el final del programa. Intentamos vía Zoom. No sé si me escucha alguien. Dale, ahora te estamos escuchando y al aire. Marcela, dale. Perfecto, bueno, nuevamente. El uso de las tecnologías en estos tiempos también nos interpelan, ¿no? No, me parece, Claudio Rodolfo, lo que ustedes acompañan o la afirmación que decías recién. No hay posibilidad de controlar a los 140 mil casi tandilenses que viven en el partido de Tandil. Con lo cual, lo que podemos, lo que les puedo decir es que el Estado está presente, que en líneas generales hay una responsabilidad tanto de los sectores empresarios como de los sectores trabajadores de cuidarse, de seguir las recomendaciones y por eso hemos llegado a esta situación a la que llegamos, ¿no? respecto a lo que es la curva de la pandemia en Tandil. Ahora bien, apelamos al compromiso y a la responsabilidad para, bueno, poder sostener precisamente esta situación epidemiológica tan óptima que estamos teniendo, que eso no quita, insisto, que seguramente aparezca algún caso. Y también, a partir de eso, es que les comentaba hace un momento, tenemos que ser empáticos, tenemos que cuidarnos lo más que podamos y tenemos que ir a paso lento, prudente y gradualmente con todas las actividades que ahora sí tenemos autorizadas para iniciar, digamos, en términos de la actividad económica. La verdad, Claudio Rodolfo, es muy desesperante la situación de muchos y muchas tandilenses, después de 70 días sin actividad económica, hay mucha angustia, eso también produce enfermedad, entonces, bueno, seamos prudentes, seamos cautelosos, usemos el barbijo, lavemosnos las manos todo lo que más podamos, usemos alcohol en gel. Y creo que en esa línea podemos seguir avanzando y seguir demostrando que en Tandil sí se puede. Marcela, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, en el transcurso de la mañana con Oscar Terucci también vamos a charlar sobre lo que se viene y las distintas aperturas que se van a ir dando gradualmente esta semana y la próxima. Bueno, correcto, seguramente Oscar les va a profundizar un poco más cómo se larga con lo deportivo, con algunas actividades en la jornada de mañana, así que les deseo una buena jornada, a usar barbijo, a cuidarse, que necesitamos trabajar para llegar a un fin de mes con dignidad. Ahí está. Marcela, gracias por este contacto. Al contrario. Gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. Marcela Petra Antonio, Secretaria de Desarrollo Productivo aquí de la Ciudad de Tandil.